Les vamos a pedir que nos canten juntos... Oye, les vamos a pedir que le canten juntitos al amor a toda la gente. ¿Ok? ¿Qué nos van a cantar? Que lo diga la señorita. Estoy enamorada. ¡Ay, mira tú! Dame un beso. Ella dice que está enamorada, tú también. Y esta es su casa. ¡Ay, mira tú! Haz locuras en tus sentimientos y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Que estoy enamorada y qué bien, qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada. Mojaré tus labios de agua apasionada. ¿Para qué dejamos sueños de la nada? Que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Que estoy enamorada y qué bien, qué bien me hace amarte. Que estoy enamorada y qué bien, qué bien me hace amarte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Ay, se ven preciosos! Adorados, los quiero, el amor. Gracias, señora. Muchas gracias. A ti, Niuca. Quiero que me acompañen y que pongan mucha atención. Por favor, pongan atención. Vamos a pedirles una ayuda a nuestra compañera Ana María Alvarado. Le robaron su camioneta dando abrazos en Coyoacán. Les vamos a pedir que si nos pueden apoyar para recuperarles una camioneta. A ver, es negra, Tiguan negra. ¿Ok? Todo el que esté, que estén pendientes, por favor. Fue hace unos minutos nada más. Ana María Alvarado tiene nuestro apoyo, por favor. Se llevaron su bolso también, su coche. O sea, horrible. Apóyenle. Estaba dando abrazos. Apoyemos a nuestra compañera, por favor. Es nuestra compañera periodista Ana María Alvarado. Es 14 de febrero. ¡Una buena acción, caballero! ¡Y todo el amor del mundo! Mientras tanto, déjenme decirle que estuvimos dando abrazos todo, toda la mañana en Televisión Azteca. Nos vamos a enlazar totalmente en vivo con nuestra amiga Rocío. A ver, cosas de la vida.